La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial de lunes 14 de diciembre del 2015 Iniciamos con el Tribunal de Sentencia de San Vicente que impuso 35 años de cárcel a José Inés Corvera de 54 años por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su esposa de Candelaria Esperanza Corvera de 50 años de edad El crimen ocurrió el 12 de abril del 2012 en el municipio de Tecoluca Posteriormente, este tribunal realizó un proceso abreviado donde impuso 6 años de cárcel y el pago de 2.000 dólares en concepto de responsabilidad civil a José Jeremías Escobar Rosales de 22 años de edad por el homicidio en perjuicio de José Angelito Constanza Asencio de 30 años El crimen ocurrió el 6 de diciembre del año pasado tras una pelea a golpes en la colonia Nuevo Calvario del municipio de San Esteban, Catarina La Paz El juzgado de paz de San Luis Talpa ordenó la instrucción con detención contra el colombiano Santiago Tobón Gómez, de 20 años de edad, por el delito de caso especial de lavado de dinero y activos Tobón fue detenido el lunes de la semana pasada en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero después de que se le decomisaran 29.030 dólares que no había reportado Aguachapán El tribunal de sentencia condenó a 21 años de prisión a Noé de la Cruz Zúniga por el homicidio agravado en perjuicio de Juan Francisco Cruz Hernández En el juicio se contó con un testigo protegido que identificó a Zúniga como uno de los homicidas de la víctima El hecho ocurrió el 14 de marzo del 2012 Posteriormente, este mismo tribunal impuso 8 años y 6 meses de cárcel a Carmen Lisbeth Velado Espinoza, de 28 años de edad por el delito de robo agravado La mujer junto a cuatro hombres asaltaron a los usuarios de una caja de crédito en el centro de la ciudad de Aguachapán el 7 de febrero del 2008 San Salvador El tribunal quinto de sentencia encontró culpable de violación agravada en perjuicio de un niño a Antonio Salguero Campos por lo que le impuso 14 años de cárcel Consta en el proceso que los hechos ocurrieron en el distrito Italia del municipio de Tonacatepeque donde el hombre abusó durante varios días de la víctima Finalizamos con el tribunal especializado de sentencia de Santa Ana que condenó a 10 años de prisión a Esteban Martín Cíntigo Velázquez por el delito de extorsión Consta en el juicio que a inicios de marzo del 2014 varios pandilleros comenzaron a exigir 200 dólares quincenales a su víctima a cambio de no atentar contra su vida La PNC montó una entrega controlada y Cíntigo fue detenido en flagrancia De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de Surpasio, Justicia en Acción A través de Surpasio, Justicia en Acción